Bueno, vamos a escuchar ahora a la ex Presidenta de la Nación y actual Senadora Nacional de Unidad Ciudadana, iba a decir el Frente para la Victoriana de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, que en el día de ayer hizo la presentación de su libro, sinceramente, un éxito en las librerías, en las ventas. Más de 400.000 copias ya se han vendido. Bueno, hizo la presentación en un tono muchísimo más tranquilo que en lo que habitualmente le escuchábamos a Cristina hablar en las cadenas nacionales, estuvo acompañada de cerca de 1.000 invitados especiales, 4.000 personas en total dentro del Salón Jorge Luis Borges, allí en la rural. También, por supuesto, afuera la acompañó muchísima gente. Cristina tuvo algunas definiciones que las queremos compartir con vos. ...juntándose entre dos o tres para poder comprar el libro. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro, que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández, a él también quiero agradecerle... ...a él quiero... ...agradecerle la idea de escribir este libro. La verdad que cuando él vino y me dijo que lo angustiaba, lo angustiaba por ahí las cosas que se decían de mí, de Néstor, de los chicos, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra relación. Como pareja dice, me dijo, yo que los conocí a los dos juntos y los vi, me da mucha angustia que se escriban esas cosas, esas mentiras y vos tenés que salir a decir, a contar eso y tantas otras cosas. Y bueno, ahí empezó la idea de este libro y debo confesar que la experiencia de leer un libro es maravilloso, pero la experiencia de escribir un libro es impresionante. A los que, como a mí me gusta la palabra, ya lo saben, no es ninguna novedad, el libro te da la posibilidad de la palabra perfecta, como te digo yo, porque cuando uno habla en un discurso, uno ha escrito discursos, o los ha pronunciado, o ha escrito documentos, pero el libro te permite la palabra perfecta, porque es como que lo mirás, lo corregís, lo pensás, lo volvés a mirar, lo volvés a leer, pero al mismo tiempo que el libro te da la palabra perfecta, también se independiza en un momento dado el libro de vos, o por lo menos eso es lo que me pasó a mí, yo cuento mi experiencia, no pretendo que sea una experiencia para todos, es la mía. El libro se independiza un poco de mí, de quien lo escribe, y comienza a demandarse otras cosas, porque originalmente el libro iba a ser el título Néstor y yo, y yo lo agregué, y nuestros hijos también, iba a ser el memorándum de entendimiento con Irán, bien de familia, que era nuestro patrimonio, y dos o tres temas más, y después el libro fue independizándose, creciendo y ocurriendo también, el libro fue ocurriendo, porque yo lo empecé a escribir en abril, en abril del año pasado, y recién en diciembre, tomé la decisión de que tenía que terminarlo, y que presentarlo hoy, y fue incorporando otras cosas, y fue creciendo la necesidad, no sólo de aquella cosa que me había planteado Alberto, y finalmente me sumó a tocar la historia mía en esto, me empecé a acordar de lo que había vivido allá, cuando pasamos, el país, nuestra vida, los hechos que fueron sucediendo, y me dijeron que un supuesto hecho inédito de haber estado casada con un presidente, y después yo misma, ser presidente en dos oportunidades, más todo lo que pasó en el país, y lo que está pasando, me planteé que era muy mezquino, muy egoísta, muy poco y muy mediocre, y muy chato escribir una cosa de uno nada más, y me pareció que tenía que escribir cosas que le sirvieran a otros, y que nos sirvieran a todos también, que nos sirvieran para reconocernos en la historia de lo que vivimos como argentinos y como argentinas durante tantas, durante tantas décadas, desde las distintas posiciones, desde los distintos lugares que todos y todas siempre tenemos, yo no creo en los neutrales, se habrán dado cuenta, creo que para neutrales están los suizos, los argentinos no somos neutrales, y bueno, yo no soy neutral, nunca lo fui, ni lo quiero ser, ni lo voy a ser, además. Quiero si, y me siento profundamente argentina, y me parece que después de todo lo que he vivido, es necesario también transmitir vivencias, experiencias, sobre todo porque pocas veces en la historia, se da, y lo explico en el libro, el traspaso, la determinación de un gobierno, de una determinada orientación política que puede cumplir con tres mandatos, nada más ni nada menos, cuando en la historia nuestra no es precisamente generosa en este aspecto, y al mismo tiempo por ahí sucederle otro gobierno de otro signo, y de repente poder experimentar en ese lapso tan corto, porque en definitiva estamos hablando de muy pocos años, no estamos hablando en términos históricos, poder experimentar y poder corroborar o sentir, bueno, cuando hiciste esto, cuando pensaste esto, cuando dijiste esto, cuando se decía que si hacías esto y vas a tener éxito, por eso el libro, lejos de plantear enfrentamientos o peleas, creo que es una interpelación, pero una interpelación a todos, una interpelación a las dirigencias, no solamente políticas, sino sociales, institucionales, sindicales, empresariales, culturales, intelectuales, es también una interpelación a la sociedad, en alguna parte del libro, o en algunas partes del libro, interpelo mucho. Quiero decir algo que es lo que pienso y lo que siento, como siempre, puedo estar equivocada, seguramente, pero déjenme decirlo al menos. Yo la verdad que, después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, yo no creo en sociedades maravillosas y perfectas que den malos dirigentes, ni viceversa, yo creo que hay algo, ¿no?, de reflejo arriba de lo que hay abajo, y viceversa también, con nuestros defectos, nuestras limitaciones, y entonces quise transmitirle, fundamentalmente, a los jóvenes, que es mi gran apuesta, mi gran esperanza, lo que me tocó vivir, lo que estoy viviendo, y lo que están viviendo los argentinos también. Son momentos difíciles, muy difíciles. Yo tengo registro de muchas crisis, como las cuento en el libro. Registro la primera crisis, allá en el 75, en la que uno la vivía, como, no protagonista, porque, obviamente, tenía identificación política, pero, ¿qué podía protagonizar uno en aquel vendaval del mundo y de nuestro país? La primera crisis, el famoso Rodrigazo, lo que vino después, la noche de la dictadura, luego la democracia, la hiper, luego el 2001, antes el Bónex, y, entonces, mi idea fue, yo tenía que contar y transmitir lo que había vivido, las cosas que pasaban, porque hay como una cosa en la cual nos quieren presentar la realidad o la historia como hechos inconexos, y como si ninguno tuviera que ver con lo otro, y como si las cosas sucedieran casi como sucede una tormenta, o como sucede viento, frío o calor. Y es cierto que la meteorología reconoce estos patrones de imprevisión, pero lo cierto es que la política y la economía no tienen estos patrones de improvisación, ni de imprevisión. Reconoce en decisiones, en conductas, en decisiones y conductas que, ojo, no son únicamente dirigenciales, son también sociales. Los argentinos somos difíciles, y las argentinas también. Somos difíciles. Y creo que muchas veces también, como todos, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo, nos movemos a partir de la información con la que contamos o con la que creemos contar, o con la que nos quieren contar, que es otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro, en la última parte, en el epílogo, hablo del populismo, ¿no? y de esta cosa, del gobierno populista. Y bueno, es como que tenemos el cartelito, si pusiéramos acá, populista, yo sería una populista. y la verdad que hay una base, hay una base social en la Argentina, que es compleja, no es solamente una cuestión ideológica, tiene que ver también, porque ustedes vieron que yo en el libro siempre hago apelación a que las ideologías o los sistemas de creencias también se apoyan en cuestiones que tienen que ver con la condición humana, con los sentimientos más profundos que se conocen desde Adán y Eva hasta acá, en toda la historia. Entonces digo que muchas veces se etiquetan o se ponen cosas y por allí sería, ustedes, bueno, lo habrán escuchado, planeros, los choriplaneros, y lo digo sin ánimo de confrontación ni discusión, simplemente para reconocer una parte del libro, nada más, que me parece que es importante. Y la verdad que cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos en medio de una crisis muy importante en el 2003, recibimos el gobierno, veníamos de la crisis brutal del 2001, y recibió el gobierno aquel presidente, por ejemplo, entre otras cosas, de deudas, etcétera, etcétera, no voy a entrar en eso, sino a lo que voy, con 2.300.000, y acá lo veo a Carlos Tomada, me parece, nuestro ministro de trabajo desde el 2003 al 2015. Y me acuerdo que, como lo señalo en el epílogo, ¿te acordás, Carlos, cuando te llamé por teléfono para confirmar el número? Porque no sabía nada, porque no sabía nada. No sé si lo imaginaste, pero tampoco. Nadie se lo imaginó. Y bueno, y lo llamo para confirmar el número, me confirma, claro, que aquel 3 de junio había firmado el pago de salarios de 2.300.000 planes, jefes y jefas de hogar, que era el instrumento, un instrumento importante que había tenido el anterior gobierno que encabezaba el doctor Dualde. el de que el valor de salarios de salarios de salarios Gracias.